¡Ahora sí! ¡Que se escuchen las palmas! ¡A flamear los pañalitos! ¡Arriba los bomberos! ¡Que llegó! ¡Nuestra música peruana! ¡Que en el mundo tiene fama! ¡Es la hermosa marinera! ¡Y cómo se nota la diferencia! ¡Con la calidad! ¡De tu banda orquesta Centro Musical Carhuaz! ¡La nueva potencia musical de Ancash! ¡A seguir triunfando Juancito Mendoza! ¡Ahora sí! ¡Que suspire tu corazón! ¡Al escuchar tu inspiración! ¡Miguel Ángel Sánchez! ¡Con la bendición de nuestra mamacha de las Mercedes! ¡Seguimos avanzando más y más! ¡Somos tu banda orquesta Centro Musical Carhuaz! ¡Muchachos! ¡Vamos con la segunda! ¡Somos tu banda! ¡Somos tu banda! Con alegría Tatiana López Torres Vamos a saborear El rico pomelo El yuppie Así, así Con cariño Para la señora Sandra Zavala Vélez En nuestra linda tierra Carguaz Borrachera Con cariño Con cariño